Cambiamos de tema. Javier Furlan, Ariel Repetur. Son dos jóvenes también que están dentro del marco de la cuarta edición del concurso Prendete. Acá yo lo tengo anotado, pero lo voy a pedir a ellos que nos expliquen de qué se trata el proyecto. ¿Cómo les va chicos? ¿Cómo andan? Hola. ¿Todo bien? Todo muy bien. Bueno, ¿quién empieza? Bueno, empiezo yo. Dale. Bueno, el nombre de nuestro proyecto es Giveaway. Y la idea es crear una plataforma que ayude a las personas a desprenderse de las cosas que ya no necesitan y que esas cosas le lleguen a gente que realmente las necesita. Para poner un ejemplo concreto, supongamos que uno compra una heladera nueva y tiene la heladera vieja que sigue funcionando, pero bueno, ya no la podés tener, ocupa lugar, necesitas hacer algo con eso. Entonces esas cosas que ocupan mucho volumen, mucho espacio. Exactamente. Entonces, bueno, uno podría pensar en donarla, por ejemplo. Tenés que empezar a coordinar, a ver, para empezar, qué instituciones hay que te permitan hacer eso. Y empezar a coordinar, ver cómo hacer el traslado. Claro, que no es un tema menor. Claro, es un proyecto. Que la institución tenga cierta infraestructura para poder hacer el traslado. Exactamente. Y eso demanda bastante de uno para hacerlo, lo cual pone a la persona en la situación de decir, bueno, pero para eso tal vez directamente lo tiro. Claro. Igual ese es otro problema, porque donde lo tirás lo tenés que llevar a un punto limpio, lo tenés que llevar a un punto, no sé, al basurero. Digamos, es complejo sea una u otra decisión. Exactamente. Queda uno en una situación donde, cómo se podría hacer más fácil el proceso y cómo se podría hacer para que esas cosas efectivamente lleguen a gente que las requiere. Y, bueno, la idea de la plataforma es facilitar ese proceso de intercambio, hacerlo de una manera práctica, sencilla, usando el teléfono y, bueno, hacer un proceso ágil. ¿Y cómo se les ocurrió esto? Bueno, viendo la cantidad de objetos que se están tirando, la contaminación, digamos, que producen, y además es interesante ver cómo, con la cantidad de tecnología que tenemos que hacer, esto que es súper simple, que es poner en contacto, ¿no? Una persona que quiere tirar algo y algo que necesita es muy complejo, es muy complejo, lleva mucho tiempo de parte de las dos personas, sobre todo el que tiene el producto y quiere tirarlo y no va a tener ganas de gastar tiempo en buscar a la persona, hablar con las instituciones, o hasta tirarlo a la basura, conlleva tiempo y plata, tiempo y plata. ¿Para tirar algo estamos gastando plata? Sí, sí, la realidad es esa. Estamos gastando plata para poder llevar algo que sirve, que aún sirve. No todos tienen una camioneta para cargar una heladera, después, bueno, es un tema complejo. ¿Y cómo, en qué etapa está esta plataforma? Ahora está, digamos, en proceso de prototipado, pero lo interesante de esto, que al ser algo online, que se distribuye a través de plataformas móviles, es muy rápida la implementación. ¿La idea es hacerlo plataforma web y luego app? No, celular, directamente celular. Y la idea es, las personas no tienen que gastar más de cinco minutos. Si tarda más de cinco minutos, nosotros estamos haciendo mal el trabajo. Qué bárbaro. Bien, ustedes forman parte de qué, por qué se juntan para hacer esto, son estudiantes, estudiar, cuéntenme un poquito la historia de ustedes. Bueno, yo terminé hace poco la carrera de licenciatura en ciencias matemáticas en la UNICEN. Y, bueno, Javier... Sí, yo también nos conocimos en la facultad, yo soy estudiante de Ingeniería en Sistemas. Y, bueno, por eso, digamos, participamos de proyectos anteriores, Deprendete, 2015. ¿Y cómo van? Digamos, porque son distintas instancias, ¿verdad? Sí, a ver, primero es presentar el proyecto y te eligen dentro de cien, digamos, ideas. Bien, quedamos en esta parte, ahora es presentarlos... Bueno, no es un tema menor. No, claro, es... por lo menos confían en estos 20 grupos. Ahora es presentarlos en una final, que es ahora el viernes. El jurado dice de los primeros cinco, dan unos premios, que en este caso es un viaje a Silicon Valley para conocer empresas, cómo funciona. Feliz. Y algunos presentarlos hasta allá, para qué opinan de, digamos, de estas ideas. Y después es una aceleración donde nosotros ya podemos tener mentores y que nos ayuden a implementar la idea un poco más rápido, mejor, y que, digamos, sepa insertar en el mercado de una forma más eficiente y rápida. Correcto. Bueno, una muy buena propuesta. En este caso de la solidaridad, una plataforma de donación entre personas, directamente, sin intermediarios. Yo estoy necesitando una heladera, hablamos de heladera, pero me imagino que se habrá empezado en decenas de objetos, no sé, qué otras cosas funcionan ahí en... Ejemplo, lo que no puedas vender de forma fácil, o tengas que pagar un transporte, ejemplo, tenés una cama vieja, un colchón que sirve, pero ya no se puede vender. Ya no lo usas vos, claro. Zapatillas, un montón de cosas, que prácticamente es todo, ¿no? Sí, sí, claro. Bueno, nos van a tener que mantener al tanto de cómo va esto para cuando esté en funcionamiento. Sí, sí. Ahora va a tener que ir progresando el proyecto y sí. ¿De dónde son ustedes, chicos? Bueno, yo... Ya son de Tandil, digamos. Somos de Tandil, así, sí. Somos de Bariloche. ¿Los dos de Bariloche? Los dos venimos de allá, bueno, yo, sí, como en 2011, no, 2012 llegué acá para estudiar, creo que había un año después, ¿no? Sí. Y, bueno, ya casi estamos radicados. ¿Se conocieron acá? No, nos conocíamos allá. Ya se conocían. ¿Y por qué eligieron Tandil? Habiendo, bueno, distancias, no sé, similares con, por ejemplo, Bahía Blanca, que les queda un poquito más cerca. La Plata, Buenos Aires, que les debe quedar más o menos parecido. ¿Por qué eligieron Tandil para sus carreras? Bueno, en mi caso, sí, efectivamente yo había considerado Bahía Blanca y Tandil, en parte porque no me interesaba tanto ir a una ciudad grande. Y, en segundo lugar, porque yo soy nacido en Olavarría, así que la zona me resultaba familiar y pensé, bueno, tengo cercanía con la familia, es un buen lugar. Era un buen lugar. Y vi que estaban las carreras que me interesaban acá, así que no tenía un motivo para ir a otro lado. ¿Y de tu parte lo tenías a él acá? Claro, un referente. No, pero además la calidad universitaria versus, digamos, la calidad de ciudad, digamos, es un paquete complejo e interesante para venir a estudiar acá. Qué bueno. Eso es lo más importante. Es una ciudad segura, donde uno puede estudiar tranquilo y una universidad muy buena donde la calidad de estudio es interesante. Qué bueno. Chicos, felicitaciones. Después, en un ratito, vamos a hablar con otra joven también que tiene su proyecto de Prendete, con Sofía Garaguzzo. Les agradecemos mucho, Javier Furlan, Ariel Repetur, por molestarse hasta acá. Y manténganos al tanto a ver cómo va esta plataforma de donaciones. Claro. Muchas gracias. Muy bien. El concurso se llama Prendete. Hay distintas instancias. Están seleccionados los chicos con los que vamos charlando. En este caso, Javier Furlan y Ariel Repetur.